Chica, decirte que si oyes esto, gran video de Modern Warfare 3, tío, increíble. Y muchas gracias por hacerlo tan largo, eh. ¿Ah, viste lo que dijo? Que grande el chaval. ¿Lo que dijo quién? Que le encantó el video de Modern Warfare 3 y que gracias por hacerlo tan largo. ¿Eso quién? Una hora de un chaval de la partida. ¿Ves, tío? Pero eso mola... Ah, porque estás muerto, tío. Sí, sí. Que grande. Mira, chaval, pues vas a salir en mi canal, venga. ¿Vas a poner ese trozo? Lo voy a poner. Sí. ¿Quién es ese? 1998. ¿Qué pasa con el chaval que le ha dicho gracias por hacer el video de Warfare 3 tan largo? Que le encantó, tal. Luego pones la música esa que le pusiste a Rastapigas, ¿no? Por favor, tío, no me hagas reírme, tío, que son las 4 de la mañana. Se va a levantar mi padre. Buah, tenéis que ver al Albert una noche, tío, cantando la canción de los conguitos con esa voz, tío. ¡Madre mía! Tomamos ponjitos y echamos redonditos. Cubierto el chocolate y el cuerpo está ahí. Tom, tom, tomito, tomo redondito. Tom, tomo redondito. Tomo redondito. No puedo, tío. Yo no puedo jugar así. Alves, Alves, me tienes que cantar una de camela con esa voz, tío. Chabón, no voy a Dios. Una de camela, tío. Cuando zarpa el amor, cántame cuando zarpa el amor, tío. Chica, buen intro, ¿eh? Vale, estoy detrás de uno. No sé qué hacerle, tío. Tío, entre sus piernas, tío. Va para B. Mira, le está disparando a las sandías, tío. Te juro que he reventado sandías, tío. Mira, mira, como le hago ninja, me corono, tío. Va para B, eh. Va para B, va para B. Va agachado, tío. Se va a meter en la esquina. Hola. Yo tengo jugo, lo encierro. No, 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 quieto, quieto, quieto. Está la bomba. Está la bomba, pero no coloca, tío. Ve, te vio, tío, eres ese. ¿Qué dije yo? Tinín, tinín. Tinín. Está colocando. La bomba está colocada. Estoy haciéndose la... En una maceta. ¡No! Me mato otro. Mierda. No puede ser, tío. Yo creo que es esa, tío. No, me mato otro, tío. La bomba está, tío. Cuando se puso a disparar las sandías casi me muero la risa, tío. Aquí uno, tío, a ver si lo engancho. ¡No muere, tío! Está en una esquina, tío. Lo voy a pillar. Lo tengo enganchado. Va a cerrar a este tío. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¡No, no, no, no! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Tira arriba! ¡No, no! ¡Mira! Se lo voy a tirar. ¡Mira, mira! Yo también le tiré uno, tío. ¡Wa! Le va a caer, le va a caer. ¡No le cae! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te disto! ¡Te disto! ¡Qué bueno es, tío, me lo vuelo! ¡No, no! ¡Avienta por el subnormal! 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 ¡Kiri cabrón! Te libraste del ninja pero el paquete bien que te lo comiste. ¡No se enoje nomás! ¡No se enoje nomás!